Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. ¿Cuántas veces campeona mundial de taekwondo? Cinco veces. Cinco veces y 16 mundiales competidos, 22 años de trayectoria en la selección argentina. ¿Y qué es el taekwondo? El taekwondo es una palabra coreana que significa la lucha de acción de pies y manos. Perdón, el camino de la acción de pies y manos. ¿Y cuál es la filosofía? ¿Los principios fundamentales de la filosofía? Y nosotros les enseñamos mucho a los chicos eso. Tiene cinco principios el taekwondo, que son la cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable. Y si querés, algunos de los chicos te pueden explicar el significado de cada palabrita, que para nosotros es una guía para que ellos realmente sean buenas personas. Ahí tenés, mirá, Paula, los principios de la filosofía de este deporte, ¿no? Ahora, yo decía al principio, acá se aunan un deporte con muchas bondades que hace bien al físico y al espíritu con la solidaridad y el amor al prójimo. Estamos en el hogar del niño, Alejandro Kohn, una institución que se dedica a alimentar y a dar apoyo escolar y recreación a los chicos que tanto lo necesitan. Y Patricia, cuando dejó de ser campeona mundial, ¿en qué año te retiraste? En el 2015, el último mundial que competí, que fue en Italia, que tuve la suerte de salir campeona del mundo y de subir al podio con mi nena, que tenía un añito y ahí decidí retirarme y, bueno, empezar a dedicarme un poquito a esto, a llevar el taekwondo a los que más lo necesitan. Ahí entra la parte de campeona de la vida, Paula. Sí. Porque vos nos describiste las bondades de este deporte. ¿Y cómo ocurrió, qué ocurrió dentro tuyo para decir, bueno, yo tengo que llevarlo a los chicos? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Y yo estoy convencida de que las artes marciales hacen muy bien en la formación de los chicos, que los alejan de las drogas, que los alejan de los malos hábitos. Entonces, bueno, se me ocurrió ver de cómo se podía llevar a los hogares, a las fundaciones, a las ONG. Los chicos de por ahí no tienen plata para pagar una cuota, que puedan practicar igual y que se nutran de esos valores y sean buenas personas.